hola estamos aquí en collective quest en viejo san juan que hoy tenemos evento flow and journal vamos a estar haciendo una clase de yoga luego vamos a estar haciendo un journaling workshop estamos regalando el five minute journal que para mí es el journal perfecto para comenzar a journal y también estamos dando juguitos de bishanti copas juices así que aquí les vamos a dejar un recap de lo que fue este evento y siempre estamos haciendo este tipo de eventos de estos well-being experiences así que si te quieres unir a alguno de ellos puedes ir a mi página en instagram lao cabral y ahí están todos los eventos y también en la página de the wellness tribe pr y 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